Durante los primeros cuatro meses del año se realizaron 300 operativos de mochila en las diferentes escuelas de los niveles educativos, donde no se detectaron sustancias u objetos prohibidos, revisiones que se llevan a cabo a petición de las instituciones, donde se tengan reportes o que haya una situación de riesgo. De ahí que es importante la participación de la comunidad organizada, destacó Jorge Hernández Mesa, secretario de Educación del Estado. Por fortuna no, yo les decía que en los operativos llamados Mochila, de la revisión de sustancias y objetos prohibidos, por fortuna no hemos encontrado alguna situación similar. Yo creo que colaboran más, sí hemos encontrado mucho mayor participación porque creo que son sensibles, el operativo Mochila no sería necesario si antes de salir de casa estuvieran revisadas las mochilas por los padres. Siempre en este tipo de procesos la invitación a padres de familia a que sepan qué llevan sus hijos a la escuela, con qué regresan, con quién se juntan, con quién están platicando en lo presencial y en lo virtual. Esos cuidados mínimos nos permiten trabajar en conjunto, no hay manera de que los padres de familia tengan una ruta y el sector educativo otra, es decir, trabajando en común. El secretario de Educación Hernández Mesa destacó la importancia del programa Planet Youth que funciona para la construcción social y generar espacios seguros dentro y fuera de la escuela. Además que se buscará aplicar jornadas de revisión de mochilas en todo el estado en las más de 10 mil 400 escuelas de todos los niveles educativos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.